Bueno, buenas noches. Empezamos así el programa, después vamos a ir con la presentación. Pero primero quería hablar de unos temitas. Gracias. Primero es en nuestra solidaridad, en nuestro acompañamiento a las familias de las personas que tuvieron esta tragedia grandísima en barracas que nueve vidas se fueron al lado de Dios. No sé qué decir, pero lo único que le digo es que estamos con ustedes, a la familia, y que para lo que necesiten estamos todo el equipo. Segundo tema es una familia de Florencio Varela del barrio Villa Angélica, se quedó sin casa, se le quemó la casa. Gracias a Dios ahí no hubo ninguna víctima. Pero son nueve chiquitos y alrededor de seis, siete personas grandes. Le vamos a pedir a ustedes, que nos miran siempre, que el que pueda aportar algo, nada más algo, una ropita, no sé, algo para esos niños o para esa gente grande, lo pueden traer acá al canal, a SKU 2008-55, y el teléfono de acá es 4249-7193. Y tercero, y por último, pero no voy a ahondar mucho en este tema, esta semana tuve una semana complicadita. Nos empezaron a pegar muchísimo, muchísimo. A mí también. Pero yo tuve un gran maestro en lo que es la televisión, que se llama el señor Héctor Ricardo García. Y él me enseñó de que cada vez que te pegan, ponen la otra mejilla y seguí para adelante, hermano. Porque si hablan de vos, quiere decir que el río está sonando. ¿Sí? Y a vos que me estás mirando te digo, las cosas se hablan cara a cara. Cara a cara. Y yo te espero. Ahora sí, los títulos y empezamos con el programa. Dale. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. Eso. Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces es solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué? Sufrir, pa' qué. Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Hola, hola, país. Muy buenas noches. Hoy comienza un programa nuevo de Sonido y de Renovado. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener muchísimas sorpresas lindas. Bueno, antes de comenzar este programa, quisiera presentar a una de las estrellas de este programa. Con ustedes, Hugo Gómez. ¡Una de lina! ¡Una maquina! ¡Una maquina! Gracias, todas las enseñanzas. ¿Cómo les va, señorita? ¿Cómo andan? Muy, muy buenas noches. Ahora sí, empezamos el programa con todo. ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado una, pero muy, muy linda semana. Nosotros también, un montón de quilombos, pero pasamos la semana. Es espectacular, ¿no? Sí, yo también. Ustedes me están aprendiendo temas nuevos, ¿no? Obvio, obvio. Hoy tenemos unos invitados. Viene un... Yo soy fanático siempre de la persona que hoy me vienen a hacer el tributo. Sí, me vienen a hacer tributo a Leo Mateo. A mí también me gusta Leo Mateo. Y usted me va a cantar una canción con él, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Con cariño. ¿Vean el número de teléfono de acá? Sí, 42, 49, 71, 23. Tenemos muchas sorpresas, por eso se llama este programa con todo al aire. Renovado. Renovamos todo. Y tenemos una nueva conductora que nos acompaña. Sí, va a estar siempre con nosotros acá. Muy bonita ella. Ojos celestes. Rubia. No sé cómo se me vienen, tampoco sé qué va a decir. A mí me cayó re bien. A usted toda le cae re bien. No, pero... A usted toda le cae re bien. Ella no, pero ella me cayó re bien. Sí. Bueno, ella se llama... Ya apareció los títulos ahí. Sí, no, no los pude ver. ¡Yay! Para taparme, ¿viste? Tapame nomás, ¿eh? Claro, claro. Tapame. No tapo porque, bueno. Mirá que para taparme a mí... Para taparme a mí te va a costar un poco, me parece. Es el momento de ella, tiene razón. Vamos, vamos con la vueltita. Vamos con la vueltita. Reprendo el micrófono. A ver, quédese quietita. Quédese quietita. Ay, está mal. A ver, Daniel. Anda ahí. A ver, como siempre. ¿Pero vamos a empezar de vueltas? Claro, claro, bueno. Vamos siempre lo mismo, ¿eh? Por Dios santo, bendito. Y tenemos una nueva computadora. ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos a... Con todo el aire renovado. ¡Ay! ¿Qué vas a decir? Mirá que yo a ella... No, no, no. Cuando se manda una, la hago así. A vos también te digas así. A vos también te digas así. Ojo con lo que ibas a decir, ¿eh? Con todo el aire renovado. Bueno, quiero decirme acá. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Bien? ¿Y usted? ¿Cómo anda? Bien. Bien, creo que... Supremo que bien. Sí, ¿no? No sé. Hay muchos que... Pero no importa. Hay que ser... Bueno, no. A pesar de las cosas que, bueno, que fueron pasando, que... Que, bueno, día a día nos está pasando a cada uno, que... Y hasta incluso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero... Bien. Gracias a Dios. Vale, que bien. Sí, sí. Son cosas... ¿Qué pasan? A mí me gustan las cosas de la naturaleza. Pero bueno. Es normal. Es normal. Escúcheme, ¿fue a la peluquería? No. En realidad, casi, casi. Pero... Este peinado lo hice yo. ¿Me mintió? No, no, fui. Ah, me mintió. Vézame para acá porque si no, no entra. No, no entendí. ¿Fuiste o no fuiste? ¿Fuiste o no fuiste? Fui, pero no para hacerme peinado. Ah, fuiste a... Para delar. A hacer... No, tampoco tenía... No fui peinida. Es muy lastimable. Ah, te voy a decir. Yo tampoco tengo pelo que no se ve. A ver, la cámara. ¿Qué? Para todo lo que está detrás, en casa, mi familia, la gente, y que me conoce, sobre todo, ¿no? Soy muy parecida a mi papá. Eso quería decir. Y se queda de risa. ¿Te diste cuenta vos? Es impresionante. Es impresionante. Ah, pero siempre, sí. Escúchame, los ojos esos son tuyos o... Sí, son tuyos. Pero, por supuesto. Siempre son tuyos. Claro. Si lo compraste, son tuyos. Sí, porque la verdad. Pero si querés un dinero, te presto. No, 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 no. Imagináte vos con ojos celestes, por Dios, santo y mentira. ¿Por qué no? Vamos, vamos para ese lado. ¿Me vas a seguir? Bien, perfecto. Vamos, señorita. Dale, dale. Siéntese en ahí. Yo les voy a explicar algo. Hoy, porque estamos... Estabas tú en un lado por acá, ¿vió? Sí. Casi más nos llegamos. Hasta les voy a contar una cosa. ¿Qué? Te voy pasando acá nomás. Apurá, apurá, apurá. Y, bueno, hasta que merita... No sé si también te temeramos. Llega a ver una señora acá en el camino. ¡No pasé por ahí! Así te gritaba. Así que bueno. Y pasaste igual. Y sí, por supuesto. No me voy a quedar ahí. ¿Se inundó el auto o no? No. Pero... Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, sí. Ese chiquito que está ahí es su hijo. Ese chiquito que está ahí... Venga, señorito, venga. A ver. Bueno, lo puedo presentar yo. Lo presento yo. Preséntelo, preséntelo. Lo que sea, a ver. Bueno, lo presento... Ahí, ahí, yo lo presento. Para que no nos ve nadie. Vení, vení. Vení por acá, vení, 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 vení. Vení por acá, vení por acá. A ver, ahí está. Bueno, ahí está. Y esto, chiquito. Les presento... Ahí está. Ahí está. El señor Pepe Récord. ¡Vamos! Pepe Récord. ¡Ajá! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Acá habla a mí. ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Pepe Récord, dice. ¿Pero cómo te llamas vos? Tobía. ¡Tobía! ¿Cuántos años tienes? ¿Y por qué te lo dicen Pepe Récord? ¡Cinco! ¿Te vas a dejar de ir? Él, a Luis Juan, dite que se llama Pepe Récord. ¿Te puedes parecer a Marquito? Todo comentado por él. Lo traigo a Marquito. Si hay un pelo largo, lo doy. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Los dos con pelo largo, ¿viste? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Sí, pará, pará, porque estamos haciendo el lío. Pará. Daniel. Anda esto, ¿no? Hola, hola. Anda esto. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y de quién ya sos? De boca. ¡No! ¡No! Ahí. ¿Qué le quieres decir? Mirá, ¿vuelves a venir acá siempre? De rascin, tiene que decir. ¿De quién ya sos? No, de rascin. Porque soy como mi papá. ¡Ah! 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 No, flaco, no me digas mal. Lo dejamos acá. Vas con el padre. Un fuerte aplauso acá para el celular. Bueno, volvemos de vuelta a tal... Sí, sí, sí. ¿Qué? Bueno, pero... ¿Qué? Pero antes... ¿Qué? Pequeño corte. No, primero antes del corte, dame el número de teléfono. 42, 49, 71, 23. El número de celular para no tuyo, no tuyo, ¿eh? El número de celular que podés mandar mensajes. A ver si te lo aprendés. A ver... 15, 5... 15, 5... 15, 5... Eh... 121... 100... Ah, 122, no. 121. Bueno. Ah, ni vos sabés tu número de teléfono. 15, 5... 15, 5... 121... 121... 96, 56. 96, 56. No te lo digo más, ¿eh? Ahora sí. Aprendételo o aprendételo. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con mucho más que cuidado con lo que vas a decir porque te ahorco. ¿Cómo se llama el programa? Con todo al aire renovado. ¡Eh! Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD, sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Infórmate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor. Seguimos trabajando para que viajes mejor. Ya están funcionando trenes 0 kilómetro en la línea San Martín. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Vienen con frenos ABS, sistema antiacaballamiento y cierre inteligente de puertas. Los coches están construidos con materiales antivandálicos y cada uno tiene capacidad para 78 pasajeros sentados. Además, posee espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida y un sistema integral de información al pasajero. Estos nuevos trenes prestan servicio entre las estaciones Retiro, Villa del Parque, San Espeña y José C. Paz. Con la incorporación de las nuevas formaciones, logramos duplicar la frecuencia en hora pico. Si querés podés consultar los horarios ingresando a www.mininterior.gov.ar El tren es tuyo. Cuídalo. ¡Suscríbete al canal! Hacen lo que quieras, vení cuando quieras. Segundo, lo que me da el número de teléfono, por favor, del canal. Ahí lo tiene. No, ahí, el teléfono del canal. Te lo cambié. Ah, me cago, me cago. Vamos al teléfono del canal, dale. El teléfono del canal es 42497123. ¿Vos sabés el celular? ¿Me equivoqué yo? Dame el celular. 15, 5, 121, 96. 5, 6. No, 96, 56. Muy bien, tiene razón. No me caigan las películas de atrás. No, me caí ahí, en pantalla. ¿Sí? No lo sabía porque, viste, el teléfono es tuyo, así que no lo sabía. Bueno, yo puedo... Vamos a decir una cosa, la Máscara está en Mar del Plata, preparando su programa nuevo, ¿sí? Que se va a llamar Disco y Tuning. Pero me mandó una chica, me ha mandado una secretaria, una chica de su staff, que se llama... Shamila. Shamila, la diadita. Después me voy a preguntar por qué la diadita. La diadita. Eso mismo, fuerte el aplauso para ella. Shamila, la diadita. Y la diadita. Voy a la mano. Yo, ¿cómo tengo que saludar? Yo puedo hacer lo que... No, tengo que saludar. ¿No te dejás, vos haces el saludo? No, no. ¿Cómo le va? Me recalaron la pedra, no puedo saludar más. Estoy rodeado de todas mujeres hoy. Acá se me va a... A ver, ahí su exclusiva. Pero primero que te voy a preguntar... Yo no puedo preguntar, ¿no? Dale, pregunta. ¿Por qué te llamas la diablita? Fanática del rojo. ¡Chau, te vas! ¡Ahora te estás en maravilla! ¡Chau, te vas! ¡Chau, te vas! ¿Qué quieres? ¿Ya te vas? ¡No, sí va, ya se va! ¡No, no te vas! Gracias, sí, ya está conmigo. Sí, ya está conmigo. ¿Ya te está yendo? Me dejás a la... No, no. Yo quiero decir una cosa, porque por ahí hay una salidita que queda más cerca para salir. ¿Qué? De acá. Por supuesto. ¡Aplausos somos! 1, 2, 3, 4, 5... ¡Y qué, y qué, y qué! ¡Que te mato! ¡Hala atrás el más también! ¡Nueve! ¡Nueve en el rojo! Bueno, yo te voy a explicar. Ahora pregunto yo. ¿Cómo se sienten en la B? ¡Ahí te lo pregunté! ¿Viste? Bien, yo la verdad me siento orgullosa. ¿Orgullosa de qué? De ser rojo y... ¿Por eso sabes ropa de interior roja? Sí, a veces. ¿Sí? Todo rojo. Bueno. Todo rojo. Todo rojo. Todo rojo. Puerta, garra y corazón. No es de rojo ni nada por el estilo. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el rojo. Vení más para acá conmigo, porque si no, ahí está. Así que si no se empiezan a insultar, ahí tienen la puertita. ¿Sí? Entonces hacen... Y se van en la calle. ¡Eso es que los bocas! ¡Eso es que los bocas! Bueno, escuchame. ¿Cuánto hace que estás desfilando con Marcelo en su grupo? ¿El micrófono? Sí, hace poco igual. ¿Hace poquito? Sí, sí. ¿Esos ojos son tuyos? No, no, son lentes. Vos me tenés que... ¡No, sí! Sí, sí, sí. Si los compraste. ¡Claro! ¡Lo compraste! ¿El edad de la señorita? 18. Ah, 18. No te corrago, porque si no, no se te... Para acá. No, yo ya soy más grande. 85 tiene. Bueno, no importa. Bueno, escúchame. Siéntese ahí, siéntese ahí. Y siéntese ahí en el medio, siéntese acá. Señorita, después vamos a seguir hablando con ustedes. Perfecto. Bueno, ahora le pregunto. Che, ningún llamado, ningún mensajito. Nada, estamos... Mensajes, chicos, necesitamos mensajes, viste. Al 155-121-9656. ¿Te lo aprendiste? Dale, tíralo, eh. 155-121-9656. Te avivaste que no tenés ahí. Y porque soy una genia. Sí, o llamen más por teléfono al canal a ver qué número. 42-49-71-20. Bien, ya que hablaste. Ajá. Ya que hablaste. ¿Me vas a hacer un temita? Sí. Así te escuchan acá, que todo el mundo te quiere escuchar. Sí. ¿Qué vas a cantar? La verdad, te soy sincera. Sí. Estoy muy nerviosa porque este tema es como que, viste, lo estoy aprendiendo de a poquito. No importa, si te llegás a olvidar o algo por ti, vos sigue adelante. Así, así como hace. Le vas a cantar a todo lo que estás haciendo. Claro, así como hago yo, viste. Dejé de dar, aplaudes, viste. No te acuerdo de nada. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo se llama el tema? Dale, me lo decís. No voy a cambiar. No voy a cambiar. No, 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 pero no voy a cambiar. No, no voy a cambiar. No, no voy a cambiar. Yo tenía que regalar algo. Me falta hacerte el regalo de cumpleaños, así que te voy a regalar algo que es celeste y blanco. ¿Te gusta? La tiro a la calle. No, no voy a cambiar eso. La tiro. Anda a comenzar antes que te llegue. No, no, no. A ver, a ver. A ver, seguime vos, seguime para este lado de acá. Ahí tenés un micrófono. Gracias. Perfecto. Pará, porque está con Marquitos Aupa, entonces no puedo hacer nada. Dale, seguí la caminada acá. Ahí se va ella. ¿La seguís? A ver, pará. Ahí está. ¿Lo tenés, Daniel? Ahí está. Dale, Daniel. A ver. A ver los poemas. Ya no me pico mi sonrisa nueva para recibirte, ya no me muero por besar tus labios y quemar tu piel. Ya no estoy rota de dolor y rabia, miraré tu cara, ya no siento nada, ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez. No, por más que quiera no recuerdo que puedo encontrar en ti. He estado ciego a demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte en juego. Cuando nazca la alba estaré muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no tengo tu voz, tú, tú, tú me has hecho más fuerte He regresado junto a tu ilusión, es una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías En pasión eterna todo era mentir Y aquí ni tú creías, pero yo creí Ya no despierto en papá, lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujar un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara Ya no siento nada, ya no soy la tonta que te perdonaba Una y otra vez No lo puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no tengo tu voz, tú, 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 tú me has hecho más fuerte Ya no me arrastra tu corazón, tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves, no me conmueves, no me lleves Ya no me atrastra tu corazón, tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves, no dejas nada entre tú y yo No puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú, 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 tú me has hecho más fuerte Pero... Si te olvidaste... Bueno, si, yo digo que... Todos cometen errores en la vida, y bueno, yo competí uno Y bueno, seguí adelante, bueno ¡No, no, no, no fuiste, vos! No lo fuiste, vos Bueno, si te meино, no, ya tenías lugar Bueno, eso es lo mejor El tema independiente no va a ser el tipo. Venimos para acá porque si no, no nos ve. No, 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 no. ¿Vos cuántos años tenés? 18. 18 patadas en el uquice. ¿Tú vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¿Que te mato? Dale, dale, pon y lo da. con fervor sale rojo sale rojo ya lo sacaste parecí que estamos oscuros qué podemos pasar acá, mirá estamos oscuros tomé mucho sol me parece mirá cómo estamos sí, quedamos mal ah, tenemos un llamado de acá voy que le querés el micrófono a ver, venga ya conmigo sí, venga ya conmigo me prohibieron abrazar a las chicas ahora, no sé por qué ¿por qué será? hola sí, ¿con quién tengo el gusto? sí, la mídia la máscara sí, señor ¿cómo le va? se cortó se cortó, ahí está debe estar chupeteando ahí cerca del mar entonces está enloquecido como vos decías hay que disfrutar la vida más vale ¿vos la estás pasando lindo? ¿la estás pasando bien? ¿sí? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿mamá está bien? ¿o no? ¿sí? ¿qué querés vos? el auto me aprieta así, pate para que mires ¿le hay mensajito? ¿querés leerlo? sí, a ver leánme los mensajitos Jay, tengo un quinón en la cabeza de nombre a ver, vamos a poner un mensajito chicos, gracias y felicidades estamos viendo el programa muy lindo hasta acá abrazo grande doctora Mónica Passini Martín Jacobi sabés que los quiero mucho ¿sí? ustedes nos están dando una oportunidad muy grande nos están queriendo como nosotros queremos que nos quieran nosotros les mandamos un abrazo y un beso grandote porque también los sentimos parte de nosotros ¿sí Doc? y Mónica la doctora muchísimas gracias a los dos gracias otra llamada otra llamada ahí está ahí está ¿vos estás cómoda? yo soy aviso ¿sí? ¿vas cómoda? a mí me encanta yo soy aviso ¿sí? a ver, ¿qué tenemos? de ahí ahí, ahí está ahí, ¿qué tenemos? hola hola, hola sí, lo escucho ¿quién habla? hola, ¿cómo les va? los desgáñanos acá en el Mónica escuchame ¿vos estás en el medio cerca del mar o por qué estás chupeteando? no, no vos sabés que yo tomo agua solamente agua, agua de la canilla no tomamos ¿cómo anda por ahí? ¿cómo lo está pasando? ¿cómo estuvo el día? hermoso bien punta la verdad quiero felicitar ¿fue mi diablita? hola 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 fue mi diablita sí, fue su diablita acá la tengo al lado mío su diablita de 18 años no, no la ya mira ¿qué diablita? ya mira no, la diablita no, la diablita qué hincha pelota que son todos ustedes la diablita bueno la diablita escúchame ¿cuándo empieza? escúchame espere, espere, espere de que me habla a mí ¿cuándo empieza usted con el programa suyo? escúchame quiero agradecer por todo lo que hace por nosotros estoy grabando algo para vos lo que ya sabés así arrancamos en algo nuevo bueno hola ¿me escuchás? sé que quizás en marzo empezás con el programa no, música no ¿cómo es? no disco y tuning eso mismo disco y tuning con la máscara eso mismo nosotros de acá sabés de que te deseamos toda la suerte y que te vaya muy pero muy bien un beso bueno dale un abrazo para todos ¿cuándo volvés? ¿cuándo volvés? oh se ha cortado hola hola ¿cuándo volvés? hola el viernes que viene el viernes que viene bueno listo nos estamos viendo la próxima semana ¿te parece? la diablita se queda con nosotros ¿sabés qué? diablita la diablita la diablita la diablita vas a ver además la podemos hacer desfilar sí la podemos hacer desfilar la niña que se vino muy bonita muy bonita estuvo está ¿sí? ¿sí? ¿lo presento? vamos todos ahí sentaditas las tres ahí ¿sí? usted me viene ahí en el medio o acá como quieras en el medio ¿le gusta Leo Mattioli? a mí me encanta Leo Mattioli ¿le encanta Leo Mattioli? le encantaba o sea ahora su música pero él sigue siendo sigue estando con nosotros a usted señorita ¿le gusta? ahí tiene un micrófono pero por ahí subimos acá permiso subimos acá esto ahí puede hablar algunos temas sí algunos temas sí y a usted señorita bien perfecto entonces como a mí también voy a ir a esta mirá Karin me voy a esta pim 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 acá estoy y como a mí también me encanta y la verdad es un amigazo un amigazo que nosotros lo llamamos y él siempre está a disposición siempre está a disposición me voy de vuelta acá Karin me voy de vuelta acá Karin a la otra acá estamos acá estamos Karin hola ¿sabés que me estás volviendo loco? ¿me estás volviendo loco? si no sabés cómo te voy a agarrar asqueroso bien asqueroso bien mirá no estoy bien con esa cámara no entro yo a la cámara lo presentamos a él él se llama Gustavo y hace tributo a nuevo Matiol yo soy de la casa amigazo con eso saludos a las niñas bueno primero que no me cantes un tema y después te voy a dejar con estas dos secuaces que tengo acá voy a hacer un par de preguntas eso mismo te voy a dejar con las secuaces para que te pregunten lo que quieran además voy a traer una sorpresa próximamente ¿sí? ¿qué? me vas a cantar ¿qué vas a hacer? acá en este acá en esta cámara ahí está ahí está perfecto ahí cambiamos ¿qué temita me vas a hacer? ahí tenés tenés el micrófono un temita de lección que tiene un tema y vamos vamos cantando dale que es lo que sale ojo con lo que vas a hacer no me vas a poner al payaso Plin Plin Leo Mattioli ¿ok? ¿sí? porque vos siempre te equivocás me pones ¿qué voy a decir una cosita? pará pará Dani quiero agradecer a toda la gente a mi familia a mi señora que me apoya mucho y estoy muy contento de que me hayas invitado Hugo y poder hacer el homenaje que siempre quise a Leo es un maestro ¿sí? y vos también muchas gracias un homenaje para Leo muchísimas gracias dale nomás a veces llegamos a las comienzas para todos los amigos a veces llegamos a la memoria ya van a ver hasta después a veces llegamos a las comienzas y la vida ya van a ver y el amor a veces la vida que noЖ Por mi amor ya sabes Dejo un toque Están en los besos En la forma de andar No puedo usarlo Para ver las luces Que yo tengo nunca Pero contesta que con mis manos Hacía temblor En el fondo de mis labios Hacía vibrar Que conmigo naceré el amor Cuando solo soportas Te levantas y llevas a venir No quiero decir más Que conmigo naceré el amor Y no sabes cómo hacer Yo sé que quieres volver Para estar aquí conmigo Voy a sentirte mujer Voy a sentirte mujer Si pudieras nunca podrías Mejor de imaginar Lo que hiciste con ese hombre Seguro sin pensar Lo que hiciste de la noche Por solo probar Con esta piedra de la altura Que crece el lunar Le conté que extrañen los besos En la forma de andar Lo juego solo apagar las luces Esas que no me puedo contar Lo contesta que con mis manos Hacía temblor Con el culo de mis labios Hacía vibrar Que conmigo naceré el amor Cuando solo soportas Cuando solo soportas Te levantas y llevas a venir No quiero decir más Que conmigo naceré el amor No sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Sentirte mujer Muchísimas gracias a todos Voy a sentirte mujer Gracias a todos Pero ahora, ¿sabes qué? Tenés el castigo Tenés el castigo Te ponés en el medio de ella, ¿sabes? Ahí tú vas lejos a la voz Y vos lo vas a preguntar ¿Qué te veas? ¿Qué te pensás vos? Empiezo yo, como quieras No, venimos por acá Ahí está Ahí está Dale ¿Empezamos? Bueno, primero el principal Muy bueno, te felicito Muchísimas gracias Además que a mí también me gustó Siempre me gustaba antes, ¿no? Y bueno, sos un genio Sos un genio ¿Hace cuánto que venís cantando? Y dos años y medio Ah, bien Mucho trabajo y mucho ensayo Y contanos ¿Cómo venís haciendo show? Claro, hacemos show Laburamos para la Municipalidad de Avellaneda De Lanús ¿Tenés algún teléfono o algo? Ah, ahí está ¿Ese teléfono? Ese es el teléfono de contrataciones Claro Bien Bien, la verdad muy bien A mí me re gustó A mí me gustó Podés cantar nosotros temita Ahora, ¿no? Sí, si quieren hacemos otro tema más ¿Sí? Sí, bien ¿Pero pará? La edad no se le pregunta a los hombres No, no, no Sí que se le pregunta No se le pregunta a los hombres No, bueno, ahí vos decime 25 La mía, la mía 26 Claro, a las mujeres no se le pregunta A mí, por ejemplo, soy una mujer femenina Sí Que me pregunten la edad y No, primero le digo, ¿no? ¿Cuánto me da, no? Sí Ahora 208 202 Escuchame ¿Te quedás con nosotros? Sí, sí, me quedo Te quedás con nosotros Seguimos con más temas Vamos, te digo, más temas Listo, listo Hay una sorpresa que viene a Nayara después Seguimos Y usted, a ver si para el viernes que viene Hace un poquito de várgara Además Además, bueno, como haces El hombre hace O el señor O el señorito Gustavo Gustavo, ahí está Tributo de Leo Mattioli, ¿verdad? Sí La semana que viene Sí Voy a tener a esta la cámara Sí Atributo a Dalila A Dalila Buenísimo Ay, Lili Pará, pará, pará Pará Yo te voy a decir algo Hay que prometer Yo prometo Cuando yo prometo Escuché No queremos pasar de vuelta La misma cosa que pasamos Con mi amigo la máscara Que está de Mar de Plata Que prometió Y próximamente Podemos tener hasta Abel Pintos acá Así que bueno Pero bueno, no se promete tan Muy bien Ella promete Perfecto Ahí que venimos así, ¿no? Con el tributo Perfecto Vamos y me da Vamos a hacer Y son sorpresas Las sorpresas Esos son avances Bien, perfecto Me da el número de teléfono de acá Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y nueve Setenta y uno Veintito ¿Me dice el número de celular? Dale Quince cinco Quince cinco Sí, ciento veintiuno Nueve seis cinco Para la próxima Ponemelo más grande Cari Así lo podemos ver Una cartulina Así lo podemos ver Te quedás con nosotros La de Vida Te quedás con nosotros Mis conductoras Naidara Y Jei Se quedan acá conmigo Y yo Me parece Me voy a la miércoles Un cortecito Y volvemos Con mucho más Y con todo el aire De renovar La de Vida Eleven La de Vida La de Vida Y con cari Una baña Vivir ¡Gracias! días con ganas de hacer cosas nuevas. Soy una abuela inquieta. ¿Por qué no hacer un estudio universitario? Yo dije, en primer año, con tal que rinda una materia, me siento conforme. Aprobé cinco materias. Siempre he leído muy bien. Todas las maestras encantadas, todas me pedían a abuela que contara cuentos. Hasta el día de hoy, encuentro chicos que siento, oh, la abuela cuenta cuentos. Y que seguí creciendo por dentro, para seguir sintiéndose bien. Quiero seguir siendo útil a mí misma, a mi familia y a los demás. Como Adelma, cada uno de nuestros personajes del año nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Y qué lindo horizonte es ese, ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan, nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ¿Querés saber cómo podés tramitar tu jubilación? Te cuento, te tomás unos buenos mates y opcional, si te gustan, unos ricos bicochitos de grasa. No necesitás más que esto, es serio, porque ahora tenés mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, tramitar tu jubilación de manera gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES, estamos para asesorarte. Ingresa en www.anses.gov.ar, haces clic en mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Con Club Argenta, si sos jubilado o pensionado, podés sacar préstamos de hasta 15.000 pesos y pagarnos hasta en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado para comprar lo que necesites en más de 4.000 comercios adheridos. Además, vas a poder disfrutar de promociones y descuentos especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de correo argentino para solicitar tu préstamo. Recuerda que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información, ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien muerto. Mi nombre es Adrián Gabosto. Soy el coordinador general del operativo de documentación que estamos montando acá en Mar del Plata. Presentamos dos camiones. Uno se encuentra en la Plaza Colón, el otro se encuentra en Playa Grande y además disponemos de cinco camionetas que van rotando por distintos puntos de la ciudad. En los camiones se saca un turno temprano, entre las 8 o 9 de la mañana. Empezamos a atender de 10 a 19 horas la toma de trámite y con ese turno la gente viene, realiza el trámite y luego, depende del horario, a las 2 horas entregamos ese documento. Queremos contar a la gente que se acerque a realizar los trámites con tiempo, que es obligatorio cambiar la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde, porque a partir del 2015 son documentos que van a estar fuera de vigencia. Los profetas del odio. En algunos círculos se condena a los patriotas que defienden al pueblo. Manuel Belgrano, intelectual y militar de mayo, según lo exigiera la revolución, venció en Salta y Tucumán y condujo al pueblo argentino en el heroico éxodo jujeño. Promovió la enseñanza obligatoria, la monarquía incaica y la bandera azul y blanca. Terminó perseguido y juzgado por la oligarquía porteña, luego de su patriótica expedición en el Paraguay. Ahora no le perdonan al pueblo argentino haber rescatado los aportes de los trabajadores de los ladrones de guante blanco, porque las AFJP lo saquearon con comisiones de hasta el 50% y también con la timba financiera. Los profetas del odio pretenden una Argentina de pocos y de tontos. Nosotros en cambio preferimos un pueblo feliz en una patria grande. Bueno, nosotros este es el tercer bloque. Nosotros estamos diciendo llámenos por teléfono al 4249. El teléfono está cortado, pero no es porque Daniel no pagó, porque también en medio rato se pagó el teléfono. La mano es de que por la tormenta que hubo se cortó el teléfono. Cortaron la línea y hasta que vuelva. Así que llámenos o manden unos mensajes. Pará, llámenos o manden unos mensajes. ¿A qué número de celular? Al 565-121-9656. Muy bien. ¿No te comelas ese vos, no? No, comelas. Bueno, escuchame, ¿tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos. Dale, ¿qué dice? Chicos, hablen de la nueva oficina comercial que esta semana estará inaugurando en Avenida 413, número 441. Gutiérrez, primer piso de la conductora. No se olviden. Bien. ¿Y el número de teléfono? Dígamelo. 02-22-94-54-24-1. Repítamelo. Dale. 02-22-94-54-24-1. Muy bien. Esta oficina comercial que vamos a estar abriendo y que el Top Martín me lo está haciendo recordar, o la doctora Mónica, es en la fundación Doctor Jacobi, sí, el Hospital Móvil Carrillo. Ramón. Se me había hecho un matete en la cabeza. Ramón Carrillo. En la fundación vamos a abrir la oficina comercial y vamos a estar esperando a todos, porque vamos a tener un montón que nos vienen a visitar, a todos los empresarios que nos van a venir a visitar para conocer la fundación, para conocer la clínica, y para conocer también el Hospital Móvil, que dentro de poco tiempo, con los doctores amigos, va a salir a recorrer nuevamente los barrios carenciados de nuestro país. Hay un llamadito, mandale a todos. Bueno, seguimos. Venga acá, Nadia, seguimos. ¿Cómo le está pasando su primera vez como conductora? Yo diría que espectacularmente... ¿Por qué tenés esa manía de hacer? Bueno, no, no, no. Sí, es que en realidad cuando... ¿Se de qué? ¿Qué le pasó? Anda. ¿Están dando? No le arranqué nada, loco. Ah, no, porque es como elástico. Te doy ese repósito para que no hables más. Permiso, mi. Sí. Nada, nada. ¿Cómo te iba a achar? Bueno, tenemos un llamadito. ¿Cómo le está pasando, maestro? ¿Le gusta esto que hacemos nosotros? Sí, espectacular. Decime si no se parece a mí, a ver. Son idénticos. Son dos gotas de agua. ¿Sí? Pará, me confundo. Pará, somos idénticos. Pero no somos idénticos. Idénticos son los dos, ¿sí? Espectacular. Los nombres también. ¿Los nietos? Bueno, ¿tenemos llamado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenemos llamado? ¡Hola! A ver, que no se escucha nada, Daniel. Hola, hola. A ver. Hola. Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Juan Cruz. ¡Juan Cruz! ¿Cómo le va, Juan Cruz? Yo vi fotos suyas el otro día con un pelo medio así, medio extraño. ¿Qué se había hecho? ¿Los claritos? Los claritos. ¿Qué se había hecho los claritos? Juan Cruz, muy bien ahí en la pileta. ¿Cómo le va, Juan Cruz? Hola. ¿Está bien usted? Un saludo, pero no hay hora. Un saludo. Él manda saludos siempre para la niña. Un saludo siempre para la niña. Juan Cruz, ¿te gusta la nueva conductora? Sí. ¡Jajaja! No soy ningún conudo, Juan Cruz. Es lo farió. ¿El edad de Juan Cruz? No, el edad de Juan tiene 12 años. Pará un poco. Ah, no, 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 por nada malo. Hay que preguntar. No hay que preguntar, muy bien. Tiene dos. Ahora va a cantar Nayara. Juan Cruz, en un ratito canta Nayara, así que escuchala, ¿sí? Te mandamos un beso grandote y gracias por mirarnos, ¿sí? Un beso para Cari. Chau. Saludos a todos. Vamos acá, niña. Vamos a este lado de acá. ¿Ah, sí? Vamos a este lado. Leo, ¿cómo la está pasando? Pará, ¿dónde está el micrófono tuyo? ¿Lo tenés allá atrás? Ah, ¿qué pasa que yo... Tenemos otro micrófono más. ¿Dónde está aquí? Los paños con el micrófono. Hoy tenemos de todo. Hoy es impresionante. Toma, señorita. Acá estamos todos, acá salimos todos. No, yo no salgo. Salimos, bueno. Yo no salgo. ¿Cómo que no vas a salir? ¿Cómo la está pasando, Leo? ¿Sí? ¿La está pasando bien? Perfecto, sí. ¿Sí? Muy lindo. Escuchame una cosita. Cuando salís a los shows tuyos, mirá cómo miró a tu señora. En cualquier momento, ¿viste? Me está diciendo, ojo con lo que va a preguntar. Te regalan cosas, te tiran cosas, te dicen, ¡ay, Leo, vení conmigo! No, no, aplausos y es lo más lindo que uno puede recibir de la gente. Sí, ¿no? Sí. Y de poquito se va siendo conocido. Sí, ¿no? Sí. Tenemos eso en ese sentido. Vamos a salir. Mucho cariño a la gente. Vamos a salir a las provincias, nosotros dentro de poco. Le aviso, señorita, porque usted capaz que se va a venir con nosotros. A usted, señora, le estoy diciendo que dentro de poco estamos recorriendo los barrios jorteños, ¿sí? Me mira, güey. ¿Cómo diciendo? No, no, no. Vamos a recorrer los barrios jorteños, así que prepárese temitas porque usted se viene con nosotros a cantar. Con mucho gusto. Perfecto. ¿Y a qué? ¿Yo qué? ¿Vos qué? Yo la semana que viene voy a preparar algo... Algo padre. Algo padre. No, pero lo que me está diciendo es que me había olvidado de vos para que venís a recorrer los barrios jorteños. Pero sí, sí, estamos... No, vale, son de los tres. Son de los tres, tenés que salir a recorrer varios jorteños. Yo le doy con mi camarita así, de cristal, ¿no? Por supuesto, de cristal. No sé qué pomo me está diciendo. Tampoco nos vamos a ir conociendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién canta ahora? Me decís... ¿La podés cortar ahí con los barrios? ¿Quién canta ahora? ¿Me decís que yo estoy medio perdido? ¿Leo? ¿Quién canta? ¿Los dos juntos? Ah, bueno. ¿La caos? Una sorpresa tenemos acá. Yo le voy a decir una cosa. Si me van a hacer llorar con este tema, yo me pianto y seguís conduciéndome un poco porque hoy estoy bastante sencillo en esta semana, pero por eso mismo tengo que levantar el ánimo. Así que... Te lo mandamos a vos. ¿Me lo van a dedicar a mí? Espero que no es usted, ¿eh? Gracias. Gracias. Vamos para este lado de acá. Seguilos. Vamos. ¿Por qué esperás? Ahí. ¿Y para qué sufrir? Lo haces y duele una pena. Conmigo hoy le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, acerca del amor, él me contestó. Llorarás más de diez veces por año, romperán más de diez veces tu corazón. Hasta luz de la primera persona será, la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán. El amor que dentro tuyo llevarás, no lo borra ni la pluma. Y me confesó que fue en línea yo, leía cuentos de amor, y al querer y no es mucho me defraudó. Sentí miedo por lo que contó, acerca del amor, pero al me abrazó y de nuevo contestó. ¡Gracias! Llorarás más de diez veces por año, romperán más de diez veces tu corazón. ¡Gracias! Hasta luz de la que persona será, la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán. Y el amor que dentro tuyo llevarás, ni lo borra ni una tumba. Es más de diez veces por año, romperán más de diez veces tu corazón. Y yo que santo te lo es porque no sos el que me acompaña hasta el final. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Qué bendecido! ¡Solar! Perfecto, es lindo porque después, uff, esto es una familia para vos, pedazo de hija. Una familia, ¿me entendés? Y estamos muy contentos de ser una familia y de estar siempre todos juntos, ¿sí? Acá hay mucho respeto, mucho amor y mucho amor a todos ustedes que nos están mirando por la tele, ¿sí? Y que nos acompañan todos los viernes, ¿sí? Yo los quiero mucho, no puedo hablar mucho, nos vamos a un corte y enseguida volvamos, que nos volvemos con mucho más que... Con todo al aire renovado. Mi nombre es Adrián Gabosto, soy el coordinador general del operativo de documentación. Que estamos montando acá en Mar del Plata. Presentamos dos camiones, uno se encuentra en la Plaza Colón, el otro se encuentra en Playa Grande y además disponemos de cinco camionetas que van rotando por distintos puntos de la ciudad. Los camiones se sacan un turno temprano, entre las ocho y nueve de la mañana, empezamos a atender de diez a diecinueve horas la toma de trámite y con ese turno la gente viene, realiza el trámite y luego, depende del horario, a las dos horas entregamos ese documento. Queremos contar a la gente que se acerque a realizar los trámites con tiempo, que es obligatorio cambiar la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde, porque a partir de 2015 son documentos que van a estar fuera de vigencia. Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos, pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene, para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD, sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gov.ar Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor. Yo me levanto todos los días con ganas de hacer cosas nuevas. Soy una abuela inquieta. ¿Por qué no hacer un estudio universitario? Yo dije, en primer año, con tal que rinda una materia, me siento conforme. Aprobé cinco materias. Siempre he leído muy bien. Todas las maestras encantadas, todas me pedían a abuela que contara cuentos. Hasta el día de hoy, encuentro chicos que siento, ¡oh, la abuela cuenta cuentos! Y que seguí creciendo por dentro. Para seguir sintiéndose bien, quiero seguir siendo útil a mí misma, a mi familia y a los demás. Además, como Adelma, cada uno de nuestros personajes del año nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Y qué lindo horizonte es ese, ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan, nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ANSES. Vivir, vivir, la, 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 La 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 Bueno, ahí sí, seguimos con el programa Bueno, ¿qué? Bueno, 413-441 ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿El número de celular? Que te quiero ¿Cómo lo estás pasando? Gracias por decirme bien ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien ¿Cómo está tu primer día? Extremadamente bella ¡Bella! Perfecto ¿Y usted cómo lo estás pasando? ¿Se siente bien al lado de su nueva compañerita? ¿Bella? Sí, no, no lo has hecho A ver cómo decíselo Te digo, su nueva compañerita me decís de ella ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué? Ah, mirá como mi compañero parió Bueno, vamos a repetir nuevamente el número de celular 413 No, el celular El celular Ah, para los dos caminos Ahí está El celular decime 165-121-9650 Bien, y me dice la dirección de dónde va a estar la oficina comercial del doctor Jacobi Ella lo tiene que decir, dígame Sí, es avenida 413, número 441 Juan Manuel Gutiérrez, primer piso ¡Eso mismo! Y me da el número de teléfono 0222-9454-241 Muy bien Esto es la oficina comercial de la fundación doctor Jacobi Ahí los que quieren venir les vamos a mostrar la clínica que tiene la fundación el doctor Martín y la doctora Mónica Vamos a mostrar cómo atienden a la gente Esto es para ayudar también a todos los que lo necesitan Porque sí lo voy a decir, él no quiere que lo diga, pero yo lo voy a decir El doctor Martín y la doctora Mónica Si ustedes van y realmente no pueden abonar el bonito O no pueden, ellos los atienden Porque ellos son personas de 10 Y ahí va a estar la oficina comercial Donde vamos a estar recibiendo a todas las empresas que nos van a estar auspiciando a la fundación y a los programas de televisión Como pueden llegar a ser en marzo en Aeropuertos 2000 ¿Sí? ¿Así era? Aeropuertos 2000 Lo voy a tirar ¿Sí? Porque se va a oficinar Así ya te agarra el veneno totalmente ¿Eh? Aeropuertos 2000 Eh, bueno ¿Qué me va a decir? Nada, que nos quedamos con el programa de entrada Un mensajito ¿Quién va a buscar el teléfono? Ya ¡Vamos! ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo el mensaje? ¿Es bueno el mensaje? A ver Decime, léemelo Dale A ver A ver Dale ¿Qué dice? No se escuchan bien Les mando saludos a todos A todos Ah, bueno, ok A todos A todos Cuídenme la nena, la diablita Es mía La máscara La máscara La máscara La máscara La máscara Perdiste ¿Sabes cómo se ve? Se fue un chaval La máscara Se queda acá ¿Se queda acá también? ¿La del rojo se queda? Bueno La productora dice que se queda Se queda acá como secretaria nuestra también ¿No le decimos desfilar? ¿Sí? ¿Vos querés que desfile? A ver, ¿tenés una música para desfile vos? ¿Tenés alguna música para desfile? No, una música para desfile No, no, no Te pedís música para desfile No, para sacarse nada Música para desfile ¿Qué es lo pariote, Daniel? Es impresionante Una cosa de locos ¿Tenés o no tenés? Vale Con nosotros La diablita Hasta uno más Hasta uno más Te das vuelta Mirás Mostrás Ahí Yo no puedo agarrar nada Y te das vuelta para que la venga Ahí está Perfecto Bueno, escuchame A ella no le hicimos desfilar Que ella decía Ay, que te doy desfile ¿A vos le hay que hacer desfilar? No No, pero yo hice el Bienvenido A ver, ¿lo podemos hacer desfilar a Leo Mateoli o no? Sí, sí A Leo A Leo A Leo A Leo No, no A Leo no quiere ¿Querés desfilarlo o no? A Leo Vale, vale, no va Ahí va Leo Es espectacular A Leo Mira cómo están llamando ahora Diciendo ¿Quién es el guacho? Y bueno ¿Faltás? ¿Quién? El destino No, primero vos ¿Cómo? Primero vos Primero las damas Primero las damas Desde ahí Vamos Ahí está ¿Musiquita? ¿Tenés musiquita? ¿Musiquita? ¿Qué te parió, musiquita? Poneme música Vení con esa música Dale Yo daba Pa' que Si vuelva Siempre así con las manos Esa Esa Es peor que yo con las manos ¿Viste? Ahí manda vos Bueno ¿Qué yo? No, no No puedo faltar Qué distinto Vamos A desfilar A desfilar Ahí vamos Ahí está Dale Vamos Desfilar a nadie Muy bueno Muy bueno Es el terminal de FIDE Vamos a escuchar Cantar A nuestro amigo Gustavito Que hace Homenaje A Leo Mattioli Vení Perfecto Vení vos conmigo acá ¿Tenés el tema preparado? Dale nomás Vamos a ver las panitas Preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo No sabes sentirnos o tengo ganas de afetar Eres tu oficio de cantante y no sé cuánto va a durar más Aunque el viz y el cigarro me están tirando a matar Y es algo que no lo puedo abandonar Y eso me pasa desde que no estás Sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¿Qué te necesito? ¿Cómo te voy a estudiar? ¡Ay, amor! No preocupas si me vuelves en que acabará mi vida Sé que no terminaré pues te tengo que confesar Que este whisky que reemplaza ya la sangre de mis venas Es el humo del cigarro que me está haciendo llorar Y es algo que no puedo abandonar Son los vicios que tengo desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Muchísimas gracias a toda la gente ¡Gracias! 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 Bueno, a mi familia A todos los que están viendo detrás Quiero dar gracias a Dios Por esta oportunidad Estoy contenta ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, a toda la gente que me conoce Y a todos ustedes que me dieron la oportunidad Muchísimas gracias ¡Salud! Bueno, va a estar la tunis Se suspendió para el día 15 en la costanera Por la rima Así que el día 15 vamos a estar ahí En la costanera Y él va a venir, calculo yo El viernes que viene, que es 14 Pero mañana nos vamos a un boliche En San Isidro A grabar En Vicente López Bueno, San Isidro, Vicente López La misma historia Por ahí nos vamos a grabar Así que sepa que mañana tiene que hacer notas ¿Escuchó? Perfecto Saluditos llamando ¿No? Sí, en realidad no quiero agarrarme Porque mi familia tengo mucho Para todos Luis, papá que está ahí Tu papá es un genio Tu papá es un genio Tu papá es un genio Mi mamá también, ¿eh? No la conozco La voy a conocer ya muy pronto Señorita, saludos llamando Eh, papi, a todos Y obviamente a Ramiro Bueno, un beso ¿Qué más? Dale Ah, para ahí A todos mis amigas Que me están viendo ahí A mis amigos ¿Usted manda un saludito? ¿Subá el micrófono? Eh, bueno, un saludo para mi mamá No sé si me está mirando Y bueno, aquí están Bueno, si me dan la oportunidad De agradecerle a mi amigo Marcelo Por estar acá Por presentarme a ustedes Que son como una familia hermosa La pasé genial Y bueno, un saludo a todos los de Rojo ¡Cállate la bomba, por Dios! ¡Buenos saludos! Y mi último saludo a Johnny Que hoy es el cumpleaños Feliz cumpleaños, Johnny Feliz cumpleaños Y yo les digo a todos ustedes Antes de terminar el programa Con acá el amigo Gustavito Haciendo tributo a Leo Mattioli Que tengan una pero muy linda semana Quiero estar en el medio De mis dos criaturas hermosas Vení acá, ahí Vení para este lado Ahí está Que pasen una pero muy linda semana Y que tengan muy pero muy buena vida Y se cumpla todo lo que ustedes desean Los queremos mucho Hasta la próxima semana ¡Chao! 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 ¡A ver si me ayudan con las palmitas! Un agradecimiento muy grande a Hugo Gracias por la oportunidad La quiero más que nunca La extraño más que antes La siento como siempre Aunque estemos distantes La veo más hermosa La nota que ha cambiado Pero yo es una mujer Ha madurado Y más la quiero No lo he olvidado Todo su cuerpo Ha recorrido con mis manos Que se compara Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero La persona se duele Y me ha olvidado Con un mundo despeño Lo llevo entre mis cosas Aunque ha pasado un año Dormimos separados Dormimos alejados Sin entender Sin entender los dos En que fallamos Y más la quiero No lo he olvidado No lo he olvidado No lo he olvidado Todo su cuerpo Ha recorrido con mis manos Que se compara Que se compara Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero Y más la quiero Y más la quiero